Ya ha habido, después de esto, de la sacudida que le dio la Corte a los poderes de la televisión y a sus compinches, declarando inconstitucional la ley. Vino después entrando Calderón, que había sido un promotor de la ley televisa. Madrazo por el PRI y Calderón estuvieron empujando la ley televisa. Calderón, ya presidente, permite y se hace ahí un movimiento de reforma constitucional en materia de medios y se establece algo importantísimo. Eso, y después de la elección última, está prohibido el dinero privado para comprar propaganda política en la televisión, en una reforma constitucional reciente. ¿Por qué? Porque si eso es lo que domina y hace que todo el mundo piense como te cae encima la información así, y el dinero es lo que buscan, bueno, entonces si tú dejas libre el dinero y no hay ninguna limitación, pues no va a ganar más que el que tenga dinero. Y el que tiene dinero es el que es un títere de los que tienen todo el dinero. Entonces los que llegan son los que van a defender los títeres del dinero, que son los que no quieren que haya reforma fiscal, que no quieren que les cobren esto, no quieren más concesiones, quieren todo eso, entonces van a llegar los paleros de ellos. Entonces hay una prohibición hoy en la televisión y es muy importante para comprar propaganda política en los medios. Entonces se restringe la propaganda de los partidos políticos en la televisión. Hay una reforma constitucional y luego una ley que establece que los tiempos del Estado que no enajenó la señora Zagún y su maridito todavía queda una porción de tiempo que es del Estado. Ahí nada más se puede hacer la publicidad. En ese espacio que es del Estado se reparte entre los partidos sin costo, entre los candidatos de los partidos, en relación a los votos que tuvieron. Unos tienen más que otros. Pero ya no está permitido que se compre espacio de televisión. Entonces es el dominio del dinero descarado. Ese es un avance importante. Nada más que volvió a aparecer el poder de las televisoras. Y si bien en la Constitución quedó establecido, en la reglamentación de esos principios, porque como sabemos tenemos un principio constitucional para aplicar, sí tiene que tener una ley que lo aplique. Una ley que diga esto va a ser así. Y en la ley que reglamentó esa prohibición no le establece sanciones. Las borraron. Y una ley que no establece sanciones pues no sirve. Lo van a casiar con una mulquita. La sanción es, te voy a quitar la concesión. Porque ya pagas la multa que sea y sigues adelante. Entonces a la hora de reglamentar volvió a aparecer el poder de las tradiciones y le echaron agua a la ley. Pero ahí está la concepción. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Pues evitar que el dinero abiertamente maneje la mente del país. Y entonces los candidatos son los que pagan más dinero. Y los que no pagan dinero pues no existen. Ahora tenemos esa limitación. Ah, pero como la ley tiene muchos efectos deliberados. La interpretación de estos principios. Además de que no hay sanciones a las televisoras que se hinchan de ganar dinero. Hay la manera de engañar. Entonces no compran. No compran por publicidad. Pero entonces en los noticieros honestamente y sin ninguna malintensión todo el día hablan de uno y no hablan del otro. O dicen llegó fulanito de tal no sé dónde vean y sacan una foto del bonito precioso ahí. Llegó y pronunció discurso y sacan un pedazo. Y el otro que es un peligro para México llegó ahí espantoso. Nadie lo quiso. Entonces eso no está regulado. Entonces esto beneficia las campañas políticas que ostentan el poder. Claro. Beneficia a quienes tienen el poder y el dinero. Eso es que le da la vuelta por allá. Y si además no tienes tu derecho de réplica no te pueden decir las peores cosas y con objetivos muy claros el noticiero. Todo está vendido. Los noticieros los comentarios hasta los programas del corazón que les llaman aparecen ahí una mención y van metiendo porque está mal regulado. Y si además tú tienes y sigue habiendo una concentración en dos televisoras pues todavía porque el poder se hace enorme. Y ese es el gran problema de la estructura. No se aprobó la ley de la discusión. Siguen estando dos todos poderosos ahí. Más televisa que el otro. No creció suficiente. Y las televisoras de los estados lo están matando. Y la televisora del Politécnico que tenía como función que es el pionero el Politécnico el Técnico se hicieron el Canal 11 el Politécnico y tiene un reglamento que establece que el objetivo del Canal 11 es hacer educación desarrollo radiotecnológico información científica todo eso pues es un canal bueno ya se lo robó Callenor ¿qué hizo con el canal con el canal 13? Yo con el canal 11 crearon en gobernación un organismo para contenidos y los que hay un organismo ese organismo de repente hace un convenio con con la directora del Politécnico y el director del canal del Politécnico obviamente a la directora la pusieron ellos ¿no? y al director del canal también entonces gobernación hace un convenio con el canal del Politécnico canal 11 y el convenio consiste en que toda la producción que eso es lo difícil la producción del canal 11 que es muy caro producir y tener programas y desarrollar personal y todo toda la producción del canal del Politécnico se la da a este organismo de gobernación ¿ya? entonces el organismo de gobernación la convierte en nacional es el robo más descarado porque todo el trabajo que hacen ahí lo toman aquí y le han dado más dinero más dinero que nunca al canal del Politécnico porque ya lo tienen controlado a ese grado llega la desesperación por controlar los medios la concentración en dos televisores que dominan el país y la no reglamentación adecuada sigue siendo sigue siendo de esos dos poderes ¿verdad? un problema para el país no están regulados y la Secretaría de Gobernación no sirve para nada porque si bien la ley esta de radiofusores es muy antigua establece requisitos y tú te puedes saber un programa de televisión por ejemplo siéntate a ver el noticiero de López Dórica que es el ejemplo de la perversidad todo es publicidad para la policía ya agarraron al consolero y miren ustedes que maravillosos son y salen todo eso está pagado y sacan la peor información que puede haber no informan nada es una nota roja permanente nada que no les come si hay un levantamiento aquí o allá no les interesa no sale pero eso sí cada nada aparece otro anuncio y ahora les vamos a explicar que la Secretaría de Salud pero ahí va este anuncio entonces te vuelves loco no ves nada entonces como ejerce una función hipnótica la televisión te la pasas viendo anuncios y eso es una irresponsabilidad de colusión y corrupción de la Secretaría de Gobernación y de su presidente de la república porque la ley está limitado el número de anuncios que hay que poner ¿por qué? porque es un servicio público y el servicio es para el público no para las cargas entonces las autoridades operan en favor de los intereses económicos y en contra de los intereses populares los dejan que metan todos los anuncios que quieran porque hay que protegerlos a ellos y a los intereses de la gente que estás tú queriendo ver un noticiero te soplas 50, 60 anuncios entonces es una cosa y te echaron ahí cuatro tonterías que no sirven para nada están qué embruteciendo al pueblo abusando desinformando ¿quiénes son esos actores? los actores que impulsaron esa barbaridad en contra de los intereses del país son quienes eran los coordinadores de las facciones los diputados periodistas tienen un coordinador los coordinan no es su jefe supuestamente no es jefe es un coordinador porque es un diputado que es igual a los otros diputados o un senador que es igual a los demás pero esos coordinadores se quedan con el dinero como son los coordinadores el dinero de todos los demás lo manejan libremente y entonces con eso compran corrompen hacen favores y entonces resulta que todos los demás votan por el control que tienen tú eres igual que el senador que está ahí pues no porque él se quedó con el dinero y entonces te da dinero le dan al otro y controla los votos de los peristas y los votos de los panistas y los votos de los perradistas y eso sigue igual entonces ¿quiénes son? pues Jackson era el líder en la Cámara de Diputados con Gamboa su ayudante eran Choi Fett y Beltrones en la otra Cámara y los panistas igual y entonces esos son los que se pusieron de acuerdo con Televisa para sacarlas de Televisa pero ellos creyeron que habían ya logrado apoderarse de las televisoras para siempre sin embargo hay una hay una institución en la en la Constitución que protege a las minorías en las cámaras la democracia es el gobierno de las mayorías votan las mayorías y esa es la ley así sacan las leyes que en estos casos ya vimos y lo hemos visto las mayorías son de borregos manejados por sus coordinadores estos por toda clase de de instrumentos para dominar y someter entonces esos son los actores los coordinadores pero yo decía que te decía que hay una hay una este institución que se llama controversia constitucional es una reforma que se hizo y y acción de inconstitucionalidad ¿qué es eso? la minoría perdimos éramos minoría ¿pero de esa minoría quiénes estaban? en la minoría estábamos un grupo de senadores en el senador que estábamos a favor de esa reforma estábamos yo Corral del PAN del PRDB había también se van los nombres pero es importante Dulce María Saúl y expresidenta del partido Noemí Guzmán senadora por Veracruz así se formó un grupo que desafió a los famosos líderes ¡Gracias!